Como verán, tenemos modernización del Poder Ejecutivo Provincial, mesa interministerial, es lo que pretendemos que hoy quede conformado. En la última reunión de gabinete, se tomó una decisión respecto de ir diseñando las estrategias de modernización del Estado, en este caso del Ejecutivo en particular, porque los otros poderes tienen sus propios desarrollos y propias estrategias, ir diseñando una estrategia unificada para lo que es la modernización del Estado en su funcionamiento y en su contacto con la población. En este sentido, la reunión de hoy, por eso fue llamado un representante político con poder de decisión de cada ministerio y a su vez un representante técnico. La idea la va a desarrollar la directora de Innovación, que ya ha estado trabajando en esto con la gente de Altec, con una mesa además que se ha ido conformando lo que estaría constituyendo el Consejo Informático, con la Secretaría de Función Pública. Es decir, estamos aunando los distintos esfuerzos que hay para que en un tiempo prudencial podamos tener diseñado un plan estratégico para inclusive ya ponerlo en el presupuesto del próximo año con su correspondiente asignación para que se pueda materializar. Nosotros tenemos desde hace muchos años una empresa que es nuestra empresa de tecnología que nos viene colaborando en sus desarrollos. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con que la empresa tiene el poder técnico pero no el político para el desarrollo de las distintas cuestiones. Por otra parte, la empresa va a seguir existiendo como tal y va a ser el instrumento, seguramente en gran medida, de toda esta modernización, pero la decisión política, las estrategias a llevar a cabo, tienen que estar consensuadas porque acá no solo es una cuestión de compra de latas y de software, sino de renovar, modificar toda una cultura que existe respecto del tipo de trabajo en papel a lo que significa el tipo de trabajo informatizado en lo que iría a desembocar en los expedientes electrónicos. Hay algunas cuestiones que son fundamentales, tal es el caso que ya lo hemos venido hablando, de compras por un lado y el expediente de recursos humanos por el otro, es decir, el legajo electrónico que consumen más del 60% de las actividades de la administración pública, son dos objetivos en la mira, si bien la idea es el desarrollo de un plan estratégico que contemple toda la evolución de los distintos estamentos. Hay sistemas que ustedes saben son verticales de cada organismo y van a seguir siendo únicos de cada organismo, pero todo tiene que tratar de ser implementado de manera tal que pueda converger en aquellos sistemas horizontales que nos comprenden a todos. Por ejemplo, compras y por ejemplo, recursos humanos por nombrar alguno de ellos. Hay algunas experiencias en marcha y hay algunos sectores de la administración con una mejor organización en esto y un buen desarrollo. Caso Agencia de Recaudación Tributaria, caso Educación que tiene sus recursos, no voy a mencionar más porque no quiero cometer injusticia de quienes están en más o en menos, nosotros, gobierno, somos uno de los que estamos en menos en este sentido, pero bueno, la propuesta es que como Ministerio que coordina acciones interjurisdiccionales estamos haciéndonos cargo de esta situación y poner en marcha este equipo. Esta es la idea, la idea tiene que tener plazos y cuando hablamos de plazos podemos hablar de unos 60 días para que esta mesa vaya diseñando todo este plan y vaya ya con cuestiones muy concretas, ser propuestas en una reunión de gabinete en la cual entonces se pueda avanzar en las decisiones, el trabajo de ustedes, la oportunidad de ustedes, en esto es donde hace falta justamente lo que aquellos que hacen planificación estratégica hablan de la tecnopolítica, es decir, en esto tenemos que tener un conocimiento técnico y tenemos que tener una visión política global de lo que significa poner en marcha determinado tipo de cosas que modifican el estatus de funcionamiento diario de la gente para crear cambios que como dice Baslavik, no sea un cambio para que nada cambie, sino un cambio de tipo 12, es decir, un verdadero cambio en algo diferente de la administración. Hay algunas experiencias como los viáticos que también están caminando como para hacerlos de esta forma. Tenemos la firma digital y voy a cerrar con una anécdota de una repartición que me contesta cuando envío las notas invitando a la conformación de un grupo que trabaja en firma digital, le mando una nota con mi firma digital y me mandan a contestar que no pueden dar curso a la nota porque necesitan la firma hológrafa. Entonces, fíjense cómo esto, desde el punto de vista de la razón, tenía razón porque hay un procedimiento administrativo que indica que una nota, pero fíjense qué absurdo en los tiempos que vivimos que estas cosas nos sigan sucediendo. Así que los invito a ponerse a trabajar y a que verdaderamente nos den el sustento que necesitamos para poner en marcha el paquidermo y para que verdaderamente las cosas funcionen mucho mejor para todos. Así que gracias por estar presentes y bueno, a trabajar.